¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y en el día de hoy vamos a estar jugando la copa de los compas ¡No, no, no, no! ¡Esta copa! ¡Esta copa me pertenece! ¡Callaos ya! ¡Que estoy presentando! Cada uno de nosotros tendrá que correr por cuatro carreras en el mundo de Fortnite con nuestros coches personalizados de Rocket Rising Que por cierto, gracias a Epic por patrocinar este vídeo, porque es gracias a ellos que podemos hacer esta supercopa de los compas En cada una de las carreras que hagamos, el ganador recibirá tres estrellas, el segundo dos y el tercero una Y al final de las seis carreras, el que tenga más estrellas será el vencedor absoluto y el ganador de la copa de los compas ¡Vamos! Y ahora sí que sí, aquí estamos con todos nuestros compañeros que nos tenemos Raptor, Rius y Víctor ¡Vamos! ¡Estoy listo! Y la primera carrera empieza ya ¡Vámonos! Venga, 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 venga ¡Que Mike tiene un coche mega cheto! Os advierto que he estado platicando y mirad cómo sé tomar las curvas ¡Vengo, mi asco! Hombre, tengo un coche chetísimo porque tengo el Rocket Leeds instalado y entonces me lo paso de ahí a acá ¡Que ha gastado pavos! ¡Que no, que no! ¡Que me lo ando en tu dinero! ¡Oye, pero que Rius es un friki! ¿Has visto cómo toma las curvas? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oye, primerísimo! ¡Usamos el turbo! ¡No, ese botón no! ¡Usamos el turbo! ¡Es donde pasó el Mike! ¡Cuando de rapaz vas cargando el turbo! Sí, sí, pero eso todo el mundo lo sabe, es una mecánica clásica de las carreras ¡Tú, que Mike va ganando! ¡Mike quiere ganar, pero donde sabe que ya le estoy alcanzando yo! Que iba a hacer una copa y os la iba a regalar ¡La quiero! ¡No! ¡Que voy último! ¡Nos ponemos primeros! ¡Qué súper curva! ¡Es la mejor curva de mi vida! ¡Me cago en! ¡Ha perdido todo el turbo! ¿Y sabéis qué es lo mejor de este juego? ¡Que Mike va primero! Lo mejor de Rocket Racing es que al igual que en el Rocket Leeds, puedo volar ¡También! ¡A ver, buena, buena! ¡Quiero verte! En este primer mapa no es muy de... ¡Eh, eh, eh! ¡Aterriza, Rius! ¡Ah, te ha gustado, eh! ¡Cómo ha volado! Mira, a ti sí que te ha gustado esto. Mira, 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 mira Y te pasas por arriba ¡Oh! ¡Ha pasado la pirámide por arriba! ¡No va, que toma! ¿Qué ha pasado, pringados? ¿Cómo miraba hacia atrás? Vale, vale, chocale, tú chocale ¿Cómo miraba hacia atrás? ¡Que quiero veros! ¡Voy pasando! ¡Voy pasando! ¡Permiso! ¡No, no, no! ¡Me lo mato a la gente de aquí! ¡No, no! ¡Pero fuera bromas! ¡Adiós, pringados! ¿Alguien se acuerda de cómo se mira hacia atrás? ¡Que necesito veros de vez en cuando! ¡Eh, es con la... el de frenar! Esto lo tienes que ver hacia adelante ¡Que adelante estamos, pringados! ¡No, no, no! ¡Porque estéis todo el rato detrás, pringados! ¡Última vuelta! ¡Y sigo encabezado! ¡No, Héctor, píllale! Hay momentos que de repente aparecid los dos y parece que me la liáis, pero no Estas tres tramas son mías ¡Ahora, te vamos a pillar el rebufo! Reconocer que soy el rey del drifting ¡Eres el rey de los perdedores, Mike! ¡Porque te voy a alcanzar ahora mismo! ¡Tranquilo, que te estamos alcanzando las patas! ¡No, porque uso el turbo! ¿Qué? ¡Me ha choncado! ¡Me ha choncado! ¿En serio? ¿Cómo miro hacia atrás? ¿Qué quiero veros? ¡Vamos, Mike! ¡Piro por delante! ¡Porque voy de la tuya! ¡Vamos de último! ¡No he ganado estrellas hoy! ¡No he ganado estrellas! A ver, que aún queda un poco pues, con que quedes tercero ya puntúas ¡Es el mejor del mundo! ¡No, no! ¡Es que solo se ha visto en algunos pequeños... ¡No hay manera de pillarlo! ¡Aquí está el Rius! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me he puesto nervioso! ¡No puede ser que falle al turbo! ¡Le he dado mal al turbo! ¡Le he dado mal! ¡Le he dado mal! ¿Cómo va a la Rius? ¡Es el más banco! ¡Ya ves! ¡No! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Es que por un tres décimas! ¡Vámonos allá! ¡No, tío! ¡Sí! ¡En el último momento! ¡En el último momento! ¡Venga, vamos a por la segunda carrera! ¡Vamos! ¡Me basta! ¡Que me llevaré! ¡Tío! ¡Pero que sale el primero! ¡Pero cómo hace para salir de primero! ¡Pero vamos a ver! Porque hago una salida perfecta... ¡Oye! ¡Lo estoy liando! ¡¿Qué es esto?! ¡Hay lava! ¡Hay que volar! ¡Esquive la lava! ¡Hay lava! ¡A mí me basta con quedar con encima de Rius! ¡Con quedar con encima de Rius! ¡¿Qué?! ¡Pues te vas a quedar por debajo de todo! ¡No! ¡Si te tengo que decir algo al respecto! ¡Ostras! ¡Mira cómo vuelo! ¡Cómo mola! ¡Cuando voléis tened cuidado con la cabeza! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Y cómo se pilla?! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Uy! ¡Me he caído! ¡Esto es un lío! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Voy primero! ¡Hastor! ¡Has empezado a... ¡Uy! ¡Adiós! ¡Qué fricada! ¡Has empezado a girar muy pronto! ¡Se ha ido pa' lo contrario! ¡Me he caído encima! ¡No! ¡No! ¡Esto ya lo tengo! ¡Bike! ¡Te pillo! ¡Pero qué ha pasado! ¡Mi especialidad! ¡¿Qué?! ¡Me he muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Pero! ¡Que voy por el techo! ¡No! ¡No! ¡Que no se hace esto! ¡Voy primero! ¡Voy a ganar otra vez! ¡¿Cómo hacéis esto?! ¡Tres puntos más! ¡Ven aquí Rios! ¡Ven aquí Raptor! ¡Voy último! ¡Sí! ¡Menos mal que el Raptor es malísimo! ¡Porque si no ya iría perdido de paliza! ¡No! ¡Hala, hala, hala! ¡Que me he destruido! ¡Y seguimos todavía en la primera vuelta! ¡Nadie copiaba de mí! ¡¿Otra vez esto?! ¡Esto no me gusta! ¡Sí! ¡Pero cuidado, cuidado! ¡He aprendido, he aprendido! ¡He aprendido, he aprendido! ¡Me he chatao! ¡Vale, vale, vale! ¡Y bajamos! ¡Lala, esto no me gusta nada! ¡Que vas el turbo y voy primero! ¡Voy primero! ¡Primera vuelta! ¡Leparamos, reparamos! Bueno, de hecho, el que no tiene que quedar primero es Rios, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, me tenéis quietito, eh! ¡Vale, esquivamos la lava! ¡Vai! ¡No, no me tengo miedo, Rios! ¡Lo estoy esquivando! ¡No voy a dejar que Rios me alcance! ¡Mira, adiós, pringado! ¡El que antes activa el turbo! ¡Antes se queda sin el turbo! ¡Sin el turbo! ¡Pero el Raptor va primero! ¡Pero por fin! ¿Qué? ¡Raptor primero se no puede ser! ¡Voy por este lado! ¡Voy por este lado! ¡Adiós, pringado! ¡Adiós, pringado! ¡Hala, hala, hala! ¡El trucazo! ¡He descubierto el trucazo! ¡Claro, esto es Rocket League! ¡Tú puedes ir por donde quieras! ¡Ah, vale! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Esto es rarísimo! ¡Es que no tengo que agro manejar el concha uno! ¡Que tiene muchas cosas raras! ¡Sí, sí! ¡Porque se invierten los controles cuando estás boca abajo! ¡Víctor! ¡No corras tanto! ¡Víctor! ¡Si voy último yo! ¡Que yo voy último! Si estás llegando te voy… ¡Ahora sí que voy casi último yo! ¡No hay nada! Vale, pues los controles aquí… ¡No, no, no! ¡Techo no! ¡No voy al techo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me como la lava! ¡Voy primero! ¡Otra vez! ¡No sé, no sé hacer esto! ¡No sé hacer esto que el aire! ¡Aaah! ¡Yo tampoco sé! ¡Voy por debajo de la carretera! ¡No me entero de nada! ¡Vale! ¡Turbo! 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 ¡Turbo primero! ¿Cuánto queda de carrera? Va, sigo a la vuelta más ¡Queda una vuelta más! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Vale! ¡Dos vueltas! ¡No hay que dejar que… ¡Es que voy haciéndolo bien! ¡Es que voy haciéndolo bien! ¡Hacíamos el turbo clave! ¡Y vamos alcanzando! ¡Vamos alcanzándolos! ¡Uy! 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 ¡No puedo quedar el último! ¡Te queda un poco! ¡Sí que puedes! ¿Y sabes que pasa que el último no se lleva? ¡No se lleva ni una estrella, pringao! ¡No pasa nada! ¡Porque tengo dos! ¡Tengo más que tú! ¡Así que no te rías! ¡Sí, hasta ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí vengo! ¡No meta! ¡Me están golpeando los sucios! ¡Que vienes, que vienes! ¡Que vienes, que vienes! ¡Se están chacando! ¡Viene, viene, viene! Por aquí, por aquí ¡Vale! ¡Voy por la izquierda y derecha! ¡Sí! ¡Ve por ahí, ve por ahí! ¡Ya verás que bien te va! ¡Por la izquierda! O sea, está bien porque empieza difícil pero luego acabas no invertido ¡Porque quedaré primero! ¡Nooo! ¡Aguel super de rapera! ¡Muerte! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya! ¡No puedo quedar tercero! ¡No puede ser! ¡No, no, pero antes de la meta! ¡Antes de la meta! ¡Tenemos que saltar la lava! ¡Cabelando, May! ¡No, no, eso no! ¡Vamos a la lava! ¡No, no! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡La he liao! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Yo te vivo! ¡Yo te vivo! ¡Rapta no va a quedar primero! ¡PAL SEGUNDO! ¡Muy optimísimo! ¡No puede ser, loco! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Yo no se manejaré esto! ¡No, no! ¡Yo he super perdido ya! ¡Yo he super perdido! ¡Le he liado justo al final! ¡Yo he liado al final nunca, tío! ¡Quiero ganar ya! ¡Vale, vale! ¡Un poquito por aquí! ¡He llegado! ¡He llegado primero! ¡He llegado primero! ¡Ha ganado el Raptor! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y yo segundo! ¡No he llegado primero! ¡Y yo tercero! ¡No! 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 ¡Ese era último! ¡Pero no! ¡Pero con lo bien que lo estaba haciendo! ¡¿Qué?! ¡Me he puesto último! ¡Eh! ¡Muchos puntos! ¡Y yo tengo cuatro puntos! ¡Qué raza! ¡Ja, ja, ja! ¡No, loco! ¡Cómo puede ser! ¡Qué triste! ¡Con lo bien que lo estaba haciendo! ¡Je, je, je, je! ¡Va a su último amigo que lo sepa! ¡En esta! ¡En esta remonto os lo digo! ¡Vuelve a la perfecta! ¡Ahora! ¡No ganes! ¡Sago al 33% de potencia! ¡No! ¡Adiós! ¡Santitos! ¡Pero, pero ¿a dónde va? ¿Qué se ha puesto en el coche? ¡No sé! ¡Va volando ese tipo! ¡Y otro igual! ¡No lleva en la misma santa que yo! ¡Eh! ¿Qué? ¿Un atajo? ¿Qué es esto? ¡Holo! ¡Un atajo! ¡Un atajo con lava! ¡Un túnel! ¡Lava! Rius, te tengo en mi punto de mira. Sí, sí. Pues mírame, mírame. Estoy muy lejos. Voy a ganar otra carrera. Voy a ahorrar el turbo. Voy a ahorrar el turbo. Voy a ahorrar el turbo esta vez para usarlo con inteligencia. A los mejores momentos. ¡Sí, por eso me vas último! ¡Alo, ya no va último! ¡Sí, pues utilízalo en los mejores momentos! ¡No, mira! Por aquí hay otro atajo. ¡Pero que el Rius te sabe todos los secretos del mapa! ¡Hombre, chaval! ¡Llevo 10.000 horas jugadas al Rius Rocket Racing! A ver, pero que vas primero. Relájate ya, que no te falta que quedes primero todo el rato, ¿eh? Claro, nosotros somos un poco más fáciles. ¡De hecho, deja que te dé un poquito de humildad! ¡Adiós, Pringao! ¡Me adelanta! ¡Eh! Yo creo que salió el turbo en el momento adecuado. Porque la rata se guarda el turbo. Se guarda el turbo. Claro, porque antes lo estaba usando de manera precipitada en las... en las curvas y no me rentaba. ¡May, que estoy detrás tuya! ¡Hola, May! ¡Adiós! Dios mío es donde te tengo acostumbrado a tenerte. Vale, vale, Rius. A ver, Rius. A ver, Rius, a ver, Rius. ¡Que brinco os hais tal, chicos! ¡Mira que brinco os sois! ¡Hola, Elvito! ¡Pepino! ¡Pepino! Voy a ir por abajo, voy a probar a ir por abajo. ¡Soy yo vuestro atajo! Es mejor por arriba, es mejor por arriba. ¿Por? Por aquí puedo derrapar más. Para los derrappers como yo, profesionales, nos viene bien ir por aquí. Sí, yo también estoy oliendo las patas, May, tranquilo. Mira, por aquí, pillamos aquí velocidad y... ¡Como voy! ¡No me ha ido bien! ¡Que! 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 Tengo que hacerlo perfecto. Yo voy mega primero. Vale, vale. He aprendido, hay que ir por los atajos, hay que ir por los atajos. ¡Quítate de en medio! Melón. A ver, hay que ir por los atajos, ¿lo dices? No, 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 no. ¡Antájame esta! Pero que no les veo, ¿dónde se han metido? Están ahí adelante, están ahí adelante. ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha chocado? Mira que es difícil chocarse. O sea, mira que es difícil chocarse en este juego. Pues va y me choca. Pues va y me choca. ¡Vaios, Rius! ¡Dios, de que es prigado, si voy yo primero! ¡Y turbo! ¡Se me ha acabado el turbo! ¡Uh, uh, uh! ¡Creo que llegamos al final, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Soy último! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Síii! ¡Primero! ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo habéis quedado? ¿Cómo habéis quedado? ¡Último! Yo segundo. ¡Síii! ¡Toma! ¡Empate! 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 ¡Ay, pero he empatado! ¿Por qué vamos empate? ¡Se cae primero! ¡Empate! 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 ¡Vale, vale! ¡El que gane y nosotros esta gana! ¡Está rindísimo! ¡Estamos muy juntos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Contentación! ¡Ostras, chaval! ¡Esta puede ser la última carrera! ¡Vamos empate! ¡Vamos empate! ¡El que gane, gana! ¡Técnicamente esto, eh! ¡Obviamente! ¡Vamos! ¡Descargad vuestra potencia! ¡Sí! ¡Porque si no gano empato! ¡Y eso no puede! ¡Un 88%! ¡No vale salir tan rápido! ¡Eh! ¡Hay como un truco por... ¡Sí, sí, sí! ¡Si te sales por fuera ahí! ¡Hay para acelerar! ¡Salte, Mike! ¡Salte! Bueno... ¡A la siguiente vuelta! ¡La siguiente vuelta! ¡Salte! ¡Por arriba! ¡Sí, que arriba hay boost! ¡Por arriba! ¡Por arriba hay boost! ¡Bueno! ¡Esto lo veo muy recto! ¡Me interesa hacer esto! ¡Adiós, pringados! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, perros! ¿Qué? ¿Pero a dónde subes? ¡Por primerísimo! ¡Mucho mal! ¡Mucho mal! ¡A la muerte! ¡Adiós! ¡Adiós, Mike! ¡Oh, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, Rius! ¡Primero, primero! ¡Pringao! ¡Estamos en la misma carrera, Víctor! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡Están en distintas carreras todos los rotores! ¡Mira, mira lo que hago! ¡No, no! ¡No puedo salir a por el turbo de fuera! ¿Qué? ¿Cómo no vas a poder? ¡Tú lo has conseguido, Víctor! ¡Ha perdido toda la velocidad! ¡Yo lo he conseguido! ¡Sí, sí! ¡Voy muy lento! ¡A no ser que haga esto! ¡Y luego esto! ¡Sí! ¡Que lo he adelantado! Hay que tener mucho cuidado, porque esta carrera es súper corta, eh. ¡Porque va primero! ¡Sí, cuidado! ¡Tú, cuidado! ¡Tendrás que tener! Vale, que aquí me he aprendido el truco. Me he aprendido el truco. Hacemos así. Hacemos así. Y… Y… ¡Qué mal lo he hecho, por favor! ¡Oh, no! ¡No lo he hecho tan mal, no lo he hecho tan mal! ¡Adiós, pringao! ¡No se gira la muerte! Y… ¡Vale! 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 ¡No! ¡Queda otra vuelta, pringao! Y aún así he llegado primero. ¡Que queda una! A ver, ahí voy a intentar pillar el truco a muerte. ¡Túrbola a muerte! ¡Túrbola a muerte! ¡Lo he pillado! ¡Lo he pillado! ¡Lo he pillado! ¡Lo he pillado! ¡Es el mejor jugando esto! ¡No sirve de nada! ¡No sirve de nada! ¡No sirve de nada! ¡Hombre! De algo servirá. Me da una ventaja técnica táctica. ¡De que te adelante sirve! ¡Estáis usando el turbo muy pronto! ¡Voy a ganar! Eh… Eh… Recuerda… Recuerda que la carrera es muy corta. Hay que usar el turbo. ¡Pero no! ¡Madre mía la que he liado aquí! ¡No! ¡Madre mía! ¡Nadie se esperaba esta jugada! ¡La última curva! ¡La última de todas! ¡Las última curvas! ¡Las última de todas! ¡Las última curvas! ¡Turbo! 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 ¡Síiii! ¡¿Qué? ¡Síiii! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Pero mirad el tiempo! ¡Mirad el tiempo! ¡Mirad el tiempo! ¡Tres décimas! ¡Tres décimas más! ¡Cuidado! ¡Pues por lo que me ganó antes el riso! ¡Qué asco! ¡Me he quedado último boro! ¡Y yo por tres décimas! ¡Síiii! ¡Primero! ¡Primero! ¡Se lo merece! ¡Primero! ¡Se bancha! ¡Qué épico final! ¡Y el ganador de la compa copa pompa pompa cola! ¡Es el Mike Craco! ¡Su creador! ¡Qué maldito! ¡Pesado! 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 Y además mientras jugaba estas carreras he desbloqueado el accesorio mochilero que va a diesel. Vamos que un poco más y alcanzo el rango oro en Rocket Racing temporada 0. Que dentro de nada se va a actualizar con la temporada 1 en 2024 con novedades como mapas más personalizados, más skins, más coches y cosas que nos van a volar la cabeza a todos. Así que bueno si vosotros queréis hacer también vuestras carreritas con vuestros amigos o demostrar al mundo que tan buenos sois venir a competir a Rocket Racing que igual nos encontráis por ahí jugando. Tenéis un enlace en la descripción. ¡Es gratis! ¡Se juega desde Fortnite! ¡Ah! Y no te olvides de usar el código Mike Crack en mi tienda de Fortnite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!